hola a todos este vídeo va para terelu aunque os lo voy a dejar escuchar a todos vosotros a ver a terelu le parece muy mal que le llamen que rocío flores llame a su madre como con un nombre que no es el de su madre eso no ha hecho nunca es un hecho nunca pero como le sentado a tu hermana cuando tú dijiste en una revista del que tanto habéis renegado por cierto que sacó gustavo que tenéis un hermano y vosotras no hablo no hablo no hablo y tú para darle la boca a tu hermana porque se fue salvame hiciste una portada este es mi hermano gustavo qué pasa que la borrego entonces ya no era tu hermana hoy si va a ser tu hermana porque ya va a colaborar contigo y con la otra con la coche a decir lo que dijo marta riesgo cuando escuchó que dijo rocío flores lo que dijo pues la verdad que eran amigas y que la tradicionado vamos a ver a las cosas que llamadas como son terelu pero tú es que te tienes como hacer la vela en este van cóllate la boca porque tú recuerda que yo siento tan mala tu hija y a ti que fuese aquí con hernández a casa de tu mami mientras tú estabas en málaga pasamos de tal chupita chupipandi con tus amigas y tu madre en su casa y si no es por la visita que a mí el hernández y la vela en ro o sea va de retro o sea no los quiero ni regalados pero si no llegan a ir tu madre muere cual pollo en el horno le dejaste la calefacción puesta a tu mamá a tu mamaita pero claro oye tú a tu madre no le dices mamá que lo sepas le llamas teresa porque teresa esto porque teresa el otro porque teresa porque teresa si todos sabemos que es tu madre y estás ahí sentada porque eres la hija de teresa campos y te conocemos porque eres la hija de teresa campos igual que tu hermana igual igual y rocio carrasco estaba sentada ahí porque es la hija de rocio jurado y rocio flores pues porque le ha tocado a la pobre aguantar a salvo a medelus porque si no no estaréis sentada también te lo digo no porque sea hija de rocio carrasco está sentada ahí está sentada ahí porque le habéis fastidiado la vida a tú y todos los que son como tú cuando tenéis que callaros la boca y vamos no creo que tu hija diga vamos a casa de terelu no dirá vamos a casa de mi madre digo yo igual igual tu hija es así vamos a casa de terelu que es súper guay mi terelu dirá vamos a casa de mi madre o tú dices me voy a casa de la borrego luego vengo y las voy a casa de mi hermana pero es que está esta niña nunca ha dicho que va que holga es su madre que ha hecho de figura materna y que si no es por ella pues pues esto porque su padre tiene que trabajar para mantenerlos a ella y a su hermano que la quieren como una madre tienen todo el derecho del mundo igual el mismo que tú tuviste para decir que no tienes hermano y luego hacerte una revista de la portada aquí estoy con mi hermana que está guay pero la otra no a la otra como se ha ido a sálvame no la quiero pero yo me puedo volver a sálvame porque como mañana presentadora entonces me mola más lo que no quiero es que me llaméis de colaboradora por ahí no pasó pero una horita sentada ahí peinadita maquilladita y con ropa prestada súper chachi pistachi en fin terelu cuida a tu mami no le pongas la calefacción en agosto y en invierno no le pongas el aire acondicionado y llámala mamá no teresa y a las demás déjalas en paz que se llamen como quieran holga yo no he escuchado nunca decir a rocío mi madre cuando dice mi madre se refiere a rocío carrasco y cuando dice holga se refiere a holga pero bueno es que tenéis es que os gusta mucho sacar la espinil sacarle la vuelta a todo tú dedícate a lo tuyo ya no quieres hombres ya tuviste bastante más tiene más hombres que 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 días tiene un año que estás en todo tu derecho de tener todos los que quieras pero que luego no vayas de y tu hija pues bueno también también tiene ya bastantes detrás de ella detrás de ella me refiero a sus espaldas así que cuídala que se quiere ir a supervivientes por lo visto y no le digas ahora la cuidad de mi niña no manda tu hijita ya cuidadita que ya es mayorcita porque va a meterse con rocío flores es muy mayorcita o para decir aquí en el instagram aquí con mi tita rocío no es tutita no tenéis nada de sangre y los demás tenemos que tener sangre para decir que queremos a alguien y llamarle tía o llamarle lo que nos haga del moño mira de verdad iros todos a la porra y el mierda alto ese de hoy también se podría la mierda bueno eso es paterelu a vosotros os mando un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao